Me ponéis nerviosa, ¿sí? Pesaos. Susana, muchas gracias por atendernos. De nada. ¿Qué te aporta el trabajo en el teatro? Todo. Es mi vida, yo no sé hacer otra cosa. Es una profesión que lo tengo clarísimo, que es lo que quería ser desde que soy niña y soy feliz ejerciendo esta profesión, absolutamente feliz. ¿Cómo es su personaje? Mi personaje, como ya te habrán contado mis compañeros, atraviesan toda una vida. En realidad, ellos son el mismo personaje en los tres actos. Yo no. Yo soy el mismo personaje en el primero y en el segundo, y en el tercero soy la nieta de mí misma del primer acto. El personaje de Adela, en el primero y en el segundo acto, pues es una mujer muy alegre, muy vital, muy moderna, como porque esta situación insólita, que viven tres y aceptan las diferentes clases de amor que se tienen entre ellos. Y pues una mujer que busca la felicidad a como sea, nada convencional, y sobre todo eso tiene la paradoja de que sucede esto en el segundo acto, de que ella muere, siendo la que tiene más ganas de vivir. Y luego en el tercer acto, soy la nieta de Adela del primer acto, y bueno, pues es una chica de ahora, completamente contemporánea, pero que ha heredado un poco, tiene la memoria de toda esta historia, quiere muchísimo a sus dos abuelos, y bueno, esa es la cosa. ¿Tus primeras sensaciones al leer el texto, juntos? Me ha contado Pepe, que lo leíste juntos. Sí. Mira, tuvimos, Bepe y yo con esta función, mira que es famosa y todo eso, pero yo no la había leído. O si la había leído sería hace mucho, yo no me acordaba. Y al volverla a leer tuvimos una especie de flechazo, porque aunque está envuelta, bueno, tiene mucha gracia, la gracia de estos autores de la otra generación del 27, este humor, que a mí me gusta mucho, Jardiel, Miura y eso. Pero bueno, está envuelto en cierta, vamos a decir, en cierta cursilería. Pero nosotros tuvimos un flechazo con algo que sucedía ahí. A mí lo que más me flechó es sobre todo eso, la historia de tres personajes que eligen vivir de una forma que no es la normal, y lo llevan adelante, y que eso sucediera en esos años me parecía, porque luego ya ha pasado el tiempo, ha pasado la historia, ha habido comunas, ha habido de todo, pero antes no. Entonces dije, pero esto, aquí hay una almendra buenísima, y sobre todo porque trataba y defendía, y esto es una historia de amor y de amistad, que son dos cosas que... O bueno, entonces en el tercer acto teníais ahí un choque, ¿no? El tercer acto no lo veíamos tan claro. Es bonito y sucede... La verdad es que la versión es muy bonita, está muy bien hecha por Bernardo y todo, pero la versión no ha hecho más que desmudar lo que hay, porque eso está en la obra. Y el tercer acto, que es maravillosa la versión de Bernardo, pero eso está ahí. Y solamente ha habido que quitarle capas. La verdad es que al leerlo se te cae un poco, porque es realmente, pues muy a la costumbre de la época, muy cursi, un pelín ñoño, y... Pero bueno, limpiándolo de todo eso... Esa es la capacidad que tiene Bernardo, ¿no? No, es que Bernardo es la bomba, ¿eh? Es la bomba, es un talentazo. Es un talentazo, y es el primer... Cuando hizo la versión la empezó por ahí, por el tercer acto, y fue lo primero que nos mandó, y como era lo más delicado, le dimos y dijimos, sí, 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 esto va a funcionar. ¿Y luego trabajar con Luis? Bueno. Trabajar con Luis es una maravilla, porque es... Le gusta tanto dirigir actores, lo hace con tanta dulzura, con tanto amor, pero no te quita ojo, es implacable. Te sientes, te tiras a la piscina porque lo ves, que él lo ha visto, tiene la idea, y no hay más que dejarse conducir. Con mano amorosa y firme, ahí te lleva, te lleva, y ha sido un proceso fascinante. ¿Y todo con nosotros dos? ¿Con mis compañeros? Bien, muy bien. Ya habíamos trabajado juntos, entre nosotros, en diferentes cosas. Yo a Carles le conozco hace muchísimos años, de los tiempos casi de la escuela, de arte dramático, con Pepe coincidido en dos montajes también. Muy bien, muy bien, porque es que además, este no es un reparto al azar, ¿sabes? Un director que haya llamado a un reparto, llegas a una compañía y te toca con quien te toca. Nosotros hemos elegido ser nosotros, entonces estamos muy cómodos y muy a gusto. ¿No tenéis excusas? No. Esto es lo que hemos querido, para bien o para mal, sí. Ya por último te cambia el humor, ¿ahe? ¿El qué? Que ahora, a lo último te voy a cambiar el humor un poco. Vale. Dame tu opinión sobre el 21% de Iván, no tu opinión, sino cómo estás viendo tú que está afectando... Pues es dramático, es una cosa horrible, es un error garrafal, es no... Y ya se está viendo que además que no obtiene ningún resultado, porque lo único que consigue es que la gente deje de ir. Es una situación absurda, es un hachazo a la cultura tremendo, porque, bueno, porque es que es... ¿Cómo está la situación? No se llenan los teatros, la gente no va, la gente no tiene dinero, porque la mayoría de la gente no tiene trabajo. Tú no puedes subir la entrada, los teatros municipales no tienen para pagarte un caché, tienes que ir a taquilla, de la taquilla que cobras tienes que quitar casi la cuarta parte. Vale, vamos, es que no salen las cuentas, es imposible, es una gran... ¿Eso qué iba a decir? Una faena horrible, es un error gravísimo, que cuanto antes se decidan a enmendarlo, mejor para todos. Esperemos que sea pronto. A ver. No sabemos. A ver. Vale, espera, un par de años. ¿Estamos? Un par de años. Muchas gracias. A ver.